¡Dónde nos vamos a querer y otros! Hostia, para, 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 corta. Esta mañana me he levantado con muchísimas ganas de recordar nuestra infancia y de recordar esos momentos en los cuales muchas veces no entendíamos el doble sentido de las cosas. De eso se trata esta serie. Esta serie, éramos tan inocentes para entender las referencias, nos muestra distintos momentos que no pillábamos en nuestra infancia. Así que chicos, hoy voy a ver muchísimos clips que me habéis enviado a Corbus Clan con dos Ks, por favor, arroba gmail.com, los reaccionaré y seleccionaré los mejores para que los veáis conmigo. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Corbus Reacciona! Si acabas de llegar aquí y no sabes ni cómo, suscríbete al canal rápidamente en menos de 5 segundos y dale a la campanita 5, 4, 3, va a explotar la bomba, 2, 1, explota el canal, 3, 2, 1, ya! Vale, lo has hecho, seguro, seguro 100%, pues ahora tienes que dejar tu like porque más de 15.000 likes supone un nuevo vídeo en el canal. Así que rápidamente a dejar ese mega like para que suba una nueva entrega de Éramos Tan Inocentes. Ya no me enrollo más, hoy no me enrollo más de un minuto la intro. Empezamos en 3, 2, 1, adelante. Empezamos fuertes con Shin-chan. ¿Aún estás soltera? Sí, estoy soltera. Vaya, vaya. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se puede saber por qué pones esa cara? Ya me lo imaginaba. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿A qué te refieres? Tu defecto es que estás demasiado a la defensiva con los hombres. ¡Uy! Pero bueno, ¿se puede saber dónde aprendes tú esas cosas? En el colegio. No me lo creo. Vaya, quieres saberlo todo, ¿eh? Pues la leí en una revista que tiene mamá en casa. ¿Ya estás contenta? Ay, tengo la sensación de que este mocoso quiere tomarme el pelo y no tengo paciencia. No, mujer, quiero tomarte otra cosa. ¡Oh! ¿Quiero tomarte otra cosa? ¿Pero qué? ¿Quiero tomarte otra cosa, por favor? Y empezamos... Hostia, empezamos fuertes, ¿eh? Empezamos muy fuertes con el primer clip del día. Claro. ¡Quita las manos de mi esposa! ¡Uy, uy, uy! Vaya cara de placer que estaba poniendo mientras se tocaba el pie, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Y llega el otro para defenderla. Quita las manos de mi esposa. Tenía miedo de que, yo qué sé, que se la robase o alguna cosa así, ¿no? Camisa de golf que marque su swing. Ropa interior que monitoree su... Ritmo cardíaco. Ah, la ropa interior que quiere que le marque. Aparte de su ritmo cardíaco, por favor. Se lo pensó dos veces, ¿eh? Llego así como diciendo... Uf, no. Todos sabemos lo que sucede aquí. Está implícito, pero todos sabemos lo que está pasando en esta nubecilla. Los niños no saben, pero nosotros sí. Sí lo saben, los niños sí lo... Bueno, algunos, algunos, ¿eh? Me cago en la leche. Eso sí que es doble, doblísimo sentido, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y arroza lo peligroso, y arroza lo adulto, ¿eh? No, no, no voy a comentar nada al respecto, ¿eh? Hay muchos lugares para rascarse en Animalandia. Pues oye, mejor. Y al acabar, poder jugar. Bueno, bueno, esto ya es el colmo de los enfermos, ¿eh? No se puede pensar. ¿Cómo vais a pensar en Maragi? ¿Quiero acabar? ¿Poder jugar? Pues claro. Bueno, acabar, no sé, pero jugar. Es un niño con el trencito, ¿no? O podríamos hacer un hermoso pan juntos. Saca tus guantes, amigo. Uy. Esto va a ponerse ardiente. Menos mal que iba a cocinar solo y a hacer pag, ¿eh? Y a amasar, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Pero ¿qué está pasando ahí? ¿Pero por qué hacen el pag así uno por detrás del otro? ¿Qué está pasando aquí, por favor? Malditos malpensados. Rick y Morty me enviáis. Puedes meter los dedos donde quieras. Morty, ¿quieres ir a hacer el micro o algo? Intento concentrarme. Dios. ¿En serio dice eso? Mamina. Programa infantil. Una marioneta. Les voy a enseñar cómo saber cuándo... Te sientes sucio. Ay. Aquí está. Es una marioneta. Y, ¿sabes? Puedes hacer toda clase de cosas con ella. Como ponerla en tu mano. Y hasta jugar con ella. Y lo mejor... Puedes ser sucio con una marioneta. No, 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 no. Ay, mi querido Michael. Joder. ¿Pero qué es esto? Oye, Michael, ¿qué prefieres? ¿Tocarte limpia? ¿O tocarte... ¿O tocarte sucio todo el cuerpo? Bueno, tal vez ambos. No, no, no. Esto tiene que estar doblado por alguien que está troleándonos. Porque esto no puede ser normal. No puede ser normal que diga esto en esta serie. Por favor, que alguien lo verifique. Que alguien lo verifique ya. Porque si no van a entrar los geo. FBI, ópera. Es un clásico. Titanes. ¿Dónde están mis calzoncillos? Dios. No puedes usar pantalones sin calzoncillos debajo de ellos. Ay, esta broma se los devolvió. ¡Demuévanselos! ¡Rápido! Dale sus calzoncillos ahora. ¡Ya voy, ya voy! Ay, Dios. ¡Ven, tómelo! ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? La broma del calzoncillo. Dice la broma típica. Y luego les cayó a ellos. ¿Qué es esto? ¿Hemos llegado? No, todavía. ¿Hemos llegado? No, todavía. Qué pesados, hijos. ¿Hemos llegado todavía? Ah, vamos a jugar un juego. ¡Vamos! ¡Hostia! Joder, no. De verdad que no. De verdad que no puedo. No puedo mover yo. Ay, Dios mío. No tiene nada que ver con esta serie, pero es bueno. Ese... Ese loco, él es mi tío. Es mentiroso, patológico. Y te confundió. Ay, ¿cómo? ¿Estoy en tu computadora? Sí, bueno, es que tengo una foto del equipo de debate y tú eres parte de él, así que... Ah, claro. Y debió ver cuando estaba retocando algunas cosas. ¿Y te retocas mucho? No inventé. ¡Oh! Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Pero vamos, totalmente. Hice compacto. Este es compacto. Compacto, ¿eh? Relájate. Usaremos la puerta trasera. ¿Cuál puerta trasera? ¿Dónde está? No puedo. Está ahí. ¡Ah! Joder. Qué buen sitio para salir, ¿eh? Tengo que aceitar eso. ¡Oh! ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? Cuidado ese doble sentido también, ¿eh? Pues espero que esté super. Quisiera quedarme a practicar, pero... Espera un segundo, crack. Sí, yo... Uy. Uy. Tengo una propuesta para ti. ¡Dios! Una propuesta de negocios. Ah, es que claro, mal pensamos. Lo llevamos a otro terreno siempre. Y encima ahí en la cama y todo. ¿Qué pasa aquí? Claro. ¡Oh! ¿En qué estás pensando? En hacer maldades. A ver, todos pensamos en lo mismo. Si fuésemos invisibles, al primer sitio al que irí sería... Póngelo abajo en los comentarios. Ya. La indecisión. El vampiro. La va a morder. ¡Uy! ¡Uy! Muerte. ¡Eh! ¿Para dónde miras, vampirín? ¡Ay, madre! Que la va a morder en el culo. No, que no puede ser en el culo. Que para convertirla tiene que ser en el cuello. Y se pone triste el vampiro. Este es muy bueno, ¿eh? Joder, para hacer dibujos animados. Cuidado, ¿eh? Uf, cuidadito. ¿Qué sucede? Oh, es luna china. ¡Madre mía! El doble sentido, cuidadito aquí, ¿eh? Ahí está. ¿Pero cómo podemos salvarle? Tengo algo que nos servirá. Dulces para aparentar ser Hitler. ¿Te acuerdas de los caramelos, Gumbon? Pues estos son para aparentar ser Hitler. No. Así. ¿Eh? ¿Quién eres? Soy tu führer. A sus órdenes, mi führer. Ostras, esto los niños no lo entendían. O sea, Hitler. He dicho Hitler a un niño. Y en esa época yo no lo entendería. Yo creo, ¿no? Oruchivan Ebichu. ¿Puedes lavarme esto? Hostia. Barro. Una mancha blanca. ¿Pero qué coño? Una mancha blanca súper extraña en la parte de atrás. De la espalda. ¿Se hizo esta mancha cuando se cayó la hierba? Sí. ¿Se hizo esta mancha al arrodillarse sobre el barro? Sí. Parece que esta vez se la sacó antes de... No, 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 no. Esto no se... No, 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 no. ¿Pero qué me estáis mandando aquí? Por favor. Si poco más y esto es... Esto es X, 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 X. ¿Estáis zumbaos? ¿Estáis mal? Ahora me mandáis un clip y me pone... Solo escucha y piensa qué pasó. Solo espero que te guste. Me costó mucho. Es de hora de aventura, ¿vale? Vamos a cerrar los ojos y vamos a escuchar el audio, ¿vale? Ustedes dos, ¿qué hicieron anoche con la dulce princesa? Pues estuvimos en la casa. Sí, hicimos esa... cosa. Juntos hicimos cosas increíbles sin testigos de por medio. Pero somos testigos uno del otro. Sí. Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué hicieron? No puede ser. ¿Qué le hicieron a la pobre princesa? ¿Qué le hicieron? Bueno, chicos, suficiente por hoy. Vamos, de verdad. Hoy ha sido una locura total, ¿eh? Ha sido una locura de clips. Que me habéis enviado a CorbusClan con doscas arroba gmail punto com. Muchísimas gracias. Gracias por suscribiros al canal. Gracias por dar la campanita. Gracias por apoyarme tantísimo. Dentro de poco somos un millón ya de personas en este canal también. Sígueme en Instagram, sígueme en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un besito enorme. Hasta la próxima, chicos. Gracias por todo el apoyo. De corazón os quiero. Muchas gracias, chicos. Chao. Adiós. Hasta mañana.